Aquí tenéis este teleobjetivo para teléfonos móviles, es de la marca Momen, es un 58 milímetros, viene con un adaptador en su base que permite acoplarlo a esta pinza, pinza que habréis visto muchas veces en la utilización de filtros para teléfonos móviles. Como estoy utilizando un iPhone 15 vais a ver el zoom real de este iPhone ahora a continuación y así es como se vería sin necesidad de utilizar ningún tipo de accesorio. Lo que voy a hacer a continuación es apagar la luz para que no se queme la escena y voy a acoplar la lente para que observéis el resultado. Así es como se vería con la lente Momen 58 milímetros una vez acoplada al teléfono móvil, al iPhone.